Lo que pasó en Villa Lugano, pero al lado de la provincia, medio raro, porque vos vas por General Paz, desde el Río de la Plata hacia el Riachuelo, del lado en el que vos vas, o sea, mano izquierda por auto, la calle y la vereda pertenecen a la ciudad de Buenos Aires. Esto pasó con una mujer policía que, bueno, fue asaltada por dos delincuentes, entonces, fíjate allí la chica, la efectiva, está anotando los horarios del colectivo, va a sacar el QR, atrás el que se va moviendo de gorrita, el segundo, digamos, que se mueve para todos lados, acá viene otro pasajero que va a ser una, no sé qué, viene este chorro, o era chorro en vida, ve que la policía tenía un buen teléfono, se acerca otro de gorrito y van a asaltarlo, le sacan un arma y empieza una pelea cuerpo a cuerpo, le pegan a la mujer policía, le pegan con un arma, bueno, la gente así que está mirando azorado lo que pasa, nadie se acerca, le terminan arrancando el celular, la mujer policía saca el arma, pum, 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 a la miércoles, la mujer policía está detenida, por ahora, es defensa propia porque le pegaron, la mujer debe estar en libertad y debe estar en su cargo, digo, yo no comparto nada, absolutamente nada, con este gobierno, sí, una realidad es que al efectivo policial, al que nos cuida, tenemos que cuidarlo, y la mujer policía es amenazada con un revólver en el primer momento del robo, fíjate cómo lo ataca, ahí va el chorro, saca el arma, le apunta en la cabeza y le quiere sacar el celular, bueno, en esta pelea la mujer obviamente lo que hace es sacar su arma y matarlo, corresponde o no corresponde, quedará en el pensamiento de cada uno, la mujer policía no puede estar en la cárcel, porque se termina defendiendo de estos delincuentes.